Hola queridos estudiantes, esperando que estén muy bien junto a su familia. Pasaremos a la tercera sesión. Educación física y salud, séptimo y octavo básico, A y B. Profesores María José Ramírez, Romina Camarada y quien les habla, Juan Pablo Sobarso. Clase número 3, cualidades físicas, fuerza, resistencia aeróbica y coordinación. Fecha, 22 de junio del 2020. Objetivo de aprendizaje. Desarrollar la resistencia cardiovascular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física saludable. Objetivo, ejercitar y desarrollar las cualidades físicas de la resistencia, coordinación y fuerza. ¿Qué necesitas para comenzar la clase? 1. Consumir alimentos que aporten energía antes de comenzar. Puede ser una fruta o barra de cereal. 2. Utilizar ropa adecuada. 3. Una botella o vaso con agua. 4. Revisar que la zona donde realizará la clase esté libre de obstáculos peligrosos. Materiales. 4. Usaremos como bastón el palo de la escoba. 5. Conceptos básicos. Coordinación. La coordinación es una capacidad física complementaria que permite al deportista realizar movimientos ordenados y dirigidos a la obtención de un gesto técnico. 5. Resistencia aeróbica. Es la capacidad del organismo de mantener una intensidad alta de ejercicio físico durante un largo periodo de tiempo gracias a la adquisición continua de oxígeno. 6. Fuerza muscular es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso determinado en un solo movimiento con la ayuda de los músculos. 7. Ahora pasaremos al calentamiento que prepara las articulaciones y los músculos y evita una lesión muscular y también tiene mejor rendimiento a nivel muscular. 8. Ya chicos, primer ejercicio de activación muscular. Se van a desplazar de un punto a otro. No olvidar el braseo y la columna recta. Inhalamos y exhalamos. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Ahora regresaremos skipping en el lugar. Ahora nos desplazamos de un punto a otro con talón glúteo. Ahora nos desplazamos de un punto a otro con desplazamiento lateral Ahora realizaremos skipping y tocando las rodillas con las palmas de las manos En este ejercicio de movimiento articular vamos a trabajar la extremidad superior e inferior En mi caso yo voy a contar hasta 4 por cada ejercicio y ustedes en sus casas van a contar hasta 14 por cada ejercicio Entonces empiezo por la articulación del cuello, los movimientos son lentos 1, 2, 3, 4 Vamos a incluir ahora el bastón, colgamos hacia atrás, a la altura de la nuca y hacia los costados 1, 2, 3, 4 No olviden que ustedes ya están a 14 Vamos a mantener también a la altura de la nuca y hacia los laterales 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora lo paso por atrás igual, de espalda Y hago este movimiento de rotación de tronco 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora las dos articulaciones que nos quedan Que es la articulación de la rodilla junto a las piernas Y flexión y extensión 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora separo las piernas Con la punta del pie vamos a trabajar el tobillo Y a la vez también vamos a trabajar las dos articulaciones De tobillo y muñecas 1, 2, 3, 4 Cambio de pie 1, 2 Es ejercicio de elongación Ahora vamos a trabajar la extremidad superior e inferior Primero vamos a extender los brazos hacia arriba Ya tomando el bastón Y vamos a apuntar las piernas Y con la punta del pie vamos a subir Solamente con la punta del pie y mantenemos Ya Yo voy a contar hasta 4 Y ustedes en sus casas por cada ejercicio de elongación Cuentan hasta 14 1, 2, 3, 4 Bajo lentamente Ahora separo las piernas Y inclino el tronco y mantengo 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora hacia abajo Lo que más pueda Y mantengo 1, 2, 3, 4 Muy bien Relajo un poco la musculatura de la extremidad superior Y ahora vamos a trabajar la musculatura de la extremidad inferior Entonces voy a tomar el bastón de apoyo Flexión de rodillas, columna recta Y mantengo Primero la pierna derecha En la flexión de rodillas 1, 2, 3, 4 Cambio de pierna Me apoyo en el bastón 1, 2, 3, 4 Muy bien Relajo un poco la musculatura Ahora Vamos a apoyarnos en la pared Y vamos a trabajar la musculatura del cuádriceps Y mantenemos Tratemos de tocar el empeine del pie 1, 2, 3, 4 Cambio de pierna No olvidar tocar Tomar la parte del empeine 1, 2, 3 Ahora pasaremos a la parte principal Vamos que se puede Es tocada y vamos a ir alternando Salto en sentadilla Salto al lado a pie junto Realizaremos Un movimiento Como si estuviéramos En una tabla de snowboard Vamos a trabajar la parte abdominal Y vamos a hacer Un movimiento de brazo Como si estuviéramos remando Voy al suelo Me apoyo Y Junto las piernas Junto las piernas Y las llevo un poco hacia arriba Y las mantengo Mantengo las piernas hacia arriba Y Sin tocar el suelo de las piernas Y hago el movimiento de reno Y mantengo Mantengo Realizaremos desplazamiento A nivel lateral Ya chicos Vamos a tomar el bastón Hacia atrás Y vamos a ir alternando Los pies Ahora vamos a hacer Un giro De la vuelta del mundo Del bastón Ahora vamos a llevar El bastón hacia atrás Y vamos a ir Hacia los laterales Ya chicos Ahora vamos a hacer Estocadas Alternadas Y a la vez Vamos a subir La rodilla A la altura De la cintura Llegamos el bastón Hacia atrás Estocada Levanto rodilla Tocada Levanto rodilla Ya chicos El siguiente juego Se llama el bastón loco Que van a tener que hacer Se van a desplazar De un punto a otro Y van a tener que llevar El bastón con la palma De la mano Ya La idea es que no se les caiga Y van a tener que contar Hasta diez Uno Dos Tres A la vuelta del mundo Dejo el bastón Frente a mí Ya Estático Apoyado en el suelo Y voy a tener que dar Una vuelta Girar Ya Y tomar el bastón La idea es que No se caiga el bastón Lo van a repetir Diez veces Una Dos Tres Y con el siguiente juego Se llama Toca suelo ¿En qué consiste? Miren Dejan el bastón De igual forma estático Frente a mí En este caso Lo dejo apoyado en el suelo Y tengo que Ir hacia el suelo Tocar el suelo Y tratar de que no se caiga el bastón Ya Tengo que tocar el suelo Con una mano Entonces dejo estático El bastón Lo van a repetir Diez veces Una Dos Tres Ahora Realizaremos Ejercicios De vuelta a la calma Hay que entender Que los ejercicios De vuelta a la calma Son ejercicios Realizados Para reducir Progresivamente La intensidad Del esfuerzo Consiste En ejercicios De relajación Y elongación Ya chicos Vamos a hacer los ejercicios De vuelta a la calma Ejercicios De relajación Y ejercicios De elongación Empezamos con El ejercicio De relajación Vamos a hacer De respiración Inhalamos y exhalamos Lento Nariz boca Y botamos De nuevo Vamos Y botamos Ya chicos Ustedes lo van a hacer Durante un tiempo De un minuto El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Va a ser de elongación Separo las piernas Entrelazo Los dedos De nuestras manos Y extiendo Y mantengo Uno Dos Tres Cuatro Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Hacia atrás Columna recta Uno Dos Tres Cuatro Estrenidad inferior Columna recta Flexión de rodillas Y mantengo Uno Dos Tres Cuatro Cambio de pierna Uno Dos Tres Cuatro Apoyo en la pared Mano A la altura De El peine Mantengo Uno Dos Tres Cuatro Otra pierna Uno Dos Tres Cuatro Ya chicos No olviden que por cada ejercicio Ustedes tienen que contar Hasta catorce Yo en mi caso conté hasta cuatro Ya Espero verlos pronto Y espero que también les haya gustado esta sesión Cuídense mucho Chau chiquillos Autoevaluación Educación física y salud Video clase número 3 Objetivo Ejercitar y desarrollar las cualidades físicas de la resistencia, coordinación y fuerza Estimados estudiantes La presente pauta tiene como finalidad evaluar y reflexionar sobre la participación en las clases de educación física propuestas en los videos Instrucciones Copia la pauta en tu cuaderno y responde Una vez resuelta envíala en foto al correo del docente según corresponda a tu curso Marca con una X según corresponda a tu participación en las clases de educación física realizadas en los videos Acá tenemos seis indicadores Y ustedes por cada indicador tienen que marcar sí o no Por ejemplo, realicé todos los ejercicios que aparecen en la clase Sí o no Consumí alimentos saludables antes de comenzar la clase Cumplí con rutinas de higiene personal al finalizar la clase Súperé las marcas personales del entrenamiento Dominé las diferentes destrezas, habilidades y cualidades físicas presentadas en el video Mejoré mi condición física al realizar los ejercicios de resistencia, fuerza y coordinación Departamento de Educación Física y Salud Fecha de entrega 30 de junio No olvidar que al término de esta sesión tienes que aplicar los hábitos de higiene personal Espero que les haya gustado esta sesión con el circuito de cualidades físicas Nos vemos pronto y cuídense mucho alumnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!